hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak durante estos días el equipo de un cover ha estado bastante ocupado y su líder on to own estuvo publicando en su cuenta de twitter que ya contamos con una nueva actualización del jailbreak de un cover en la 7.0 punto 2 la cual ya se encuentra disponible en su página web y si es que revisamos los errores que estuvieron corrigiendo fue principalmente en la aplicación de i message en los dispositivos que se encuentran solamente en ios 14.5 y 14.5 punto 1 ahora también hubo otros errores que estuvieron allí parcheando y si quieres estar viendo cómo estar actualizando esta herramienta lo único que tienes que hacer es estar eliminando la aplicación de un cover apagas enciendes el dispositivo y luego haces toda la instalación como te muestro en este tutorial a través de al stop y si llegas a tener cualquier tipo de problema también te voy a dejar este vídeo con las soluciones para que lo puedas corregir ahora una pieza importante de este jailbreak fue entregada por linus gens que también estuvo colocando y en su cuenta de twitter una actualización respecto a fugue 14 debido a que algunos dispositivos cuando se querían desbloquear y estaban tocando allí la pantalla esta no respondía así que instalando esta última versión de un cover ya sería todo corregido y hay algunas personas que dicen pero no dijo que el jailbreak era anteter al final es semi anteter porque dijo una cosa y otra y de hecho está confirmado de que si es anteter que lo están puliendo y que lo vamos a conseguir más detalles sobre esto lo estuvimos conversando junto con ángel en este podcast que se publicó el fin de semana pasado y para saber más detalles de lo que se viene en las próximas actualizaciones de un cover de fugo ideal store te voy a recomendar este directo que realizo todos los sábados en mi canal tiene que estarlo viendo desde el minuto 30 en adelante y ahora nos vamos con otra noticia que viene de parte de sahara mar un desarrollador bien respetado dentro de nuestra comunidad que hace un tiempo atrás no se estuvo mostrando una vulnerabilidad que permitiría estar realizando el jailbreak y que a por la estuvo parcheando en adiós 15.0.2 y de hecho sahara mar estuvo compartiendo todo su descubrimiento a través de esta página web y si es que a por lo estuvo parcheando en esta versión de ios eso significa que funciona desde ios 15.0.1 hacia abajo y mira bien porque incluso estaría llegando a todas las versiones de 14.8.7 y también punto 6 y lo que estuvo liberando sahara mar también fue tomado por el chinito de pattern el cual nos estuvo entregando grandes novedades durante estos días lo primero es que él estuvo allí probándolo para ver si esto era real y si logró hacerlo correr hacerlo funcionar de hecho compartió una demostración de todo esto a través de un vídeo y todos los detalles fueron explicados en este vídeo que también te voy a dejar en la descripción y sobre este mismo desarrollador el día de ayer nos compartió un vídeo estando mira bien en ios 14.6 en un iphone xr es decir un dispositivo que tiene un procesador a 12 con la demostración de un jailbreak que estuvo realizando con lo que apple estuvo parcheando allí en 1502 y que fue obviamente publicado primeramente por sahara mar y que lo estuvo combinando con todas unas liberaciones que estuvo realizando brandon asad antes de que él se fuese a trabajar con apple y ahora vamos a ver este vídeo presta atención son solamente ocho segundos abre una aplicación presiona el botón ahí para estar ejecutando el exploit todo ahí está corriendo y al final dice en yo y es hora simplemente de estarlo disfrutando y que lo que vemos acá bueno en la pantalla de inicio aparece allí una aplicación cuyo nombre este cupre jailbreak esto obviamente nos hace pensar en esta liberación que le estuvo realizando hace un tiempo atrás y fue esta misma la que nos permitió tener el jailbreak desde ios 14.0 llegando hasta 14.3 lo siguiente que vemos en este vídeo es que la información que nos comparte de que está en 14.6 y el dispositivo es un 10r es absolutamente real luego nos muestra todo el proceso que se está ejecutando todos los parches que se están implementando por ejemplo allí al sector del anfit y finalmente entrega los resultados con el acceso a todas las carpetas internas y privadas que tiene allí ios es decir que consiguió el jailbreak en ios 14.6 y que también es compatible con todas las versiones que ves acá con color rojo en pantalla ahora esto no queda acá nada más también estuvo mostrando otra vulnerabilidad por primera vez la demostración de un exploit que permite estar escalando todos los privilegios necesarios también para estar teniendo el acceso al root el ansiado jailbreak si bien él aclaró que está en particular es un poco difícil para estarlo ejecutando está funcionando desde ios 14.2 hacia arriba y qué tan arriba bueno apolo estuvo parcheando en ios 15.1 esto significa que este segundo anuncio del chinito de pattern incluso sería compatible ios 1502 incluyendo también obviamente todas las versiones que ves acá con color rojo allí en pantalla luego vino razma chat y le estuvo preguntando si que piensa realizar algún tipo de liberación con este descubrimiento que él estuvo realizando a lo que le respondió el chinito de pattern que al menos estos dos anuncios que vimos en este vídeo él simplemente durante unos meses va a estar parando todo lo que es la búsqueda de estas vulnerabilidades de ios así que no vamos a tener liberaciones en el corto plazo y yo de inmediato empecé a pensar será que se lo va a llevar a apple tal como lo hizo brandon asad hace un tiempo atrás que se fue a trabajar con ellos debido a que un desarrollador sumamente talentoso es la gallina de los huevos de oro que trabajaba para el proyecto cero de google y ahora es uno de los que nos hace la vida tan difícil para tener el jailbreak allí en ios 15 entonces será que el chinito se va a ir a trabajar con ellos la respuesta creo que no el mismo estuvo aclarando luego que se va a estar ocupado realizando otro tipo de cosas y que luego va a estar regresando a lo que es a la búsqueda de las vulnerabilidades como dice acá para estar obviamente cobrando las recompensas por el tiempo y experiencia y todo lo que él invierte para tener este tipo de hazañas entonces qué podemos hacer si estas vulnerabilidades que le estuvo mostrando funcionan desde 1501 hacia abajo hay una que funciona en 1502 pero es difícil de estarla explotando yo creo que lo que hay que estar realizando ahora son dos cosas primero y si tu dispositivo se encuentra en ios 15.1 o 15.0.2 tienes que estar instalando 15.1 beta 3 y cómo se realiza todo esto bueno tiene que estar ingresando a esta página web que estás viendo allí en pantalla tiene que estar eligiendo el dispositivo en el cual lo vas a estar realizando y una vez que lo tengas tiene que estar buscando allí el modelo en el cual lo vas a realizar y acá simplemente tienes que presionar donde dice 15.1 y estar descargando allí la beta número 3 para luego estarla instalando como te lo muestro en este vídeo a través de amazing o a través del mismísimo itunes ahora sí que llegamos a tener esta vulnerabilidad para hacer el jailbreak en ios 15 recuerda que apple ha implementado un montón de seguridad dentro de ese ios que fue parte de lo que conversamos también hace unas semanas atrás junto con alan respecto a que si se llega a modificar algún tipo de archivo cambiar un nombre el dispositivo simplemente se va a negro habría otra alternativa si bien este podcast lleva varias semanas ya publicado la información que se entrega allí sigue siendo vigente al día de hoy así que si no lo has visto te recomiendo que lo vayas a hacer y si es que tu dispositivo se encuentra en ios 14 no te muevas desde donde estás y sin importar si es que estás en ios 14 o en ios 15 ya sabes que tiene que estar guardando los archivos s h s h para que luego los estemos utilizando y estar subiendo a la última versión compatible con el jailbreak que se va a venir a futuro utilizando la herramienta de future restore que sabemos que al día de hoy en ios 15 tanto el touch id como el face id está funcionando sin ningún problema en todos los dispositivos y una vez que haya seguido estos consejos para ellos 15 ya ellos 14 bloquea entonces las actualizaciones automáticas no te muevas de la versión de ios espera en la más baja y sé paciente y cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar contando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chau chau yo no 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 Gracias por ver el video.